Ese no es mi padre, es mi reflejo también. ¡No! Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. Padre. Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres. ¡No, padre! ¡No me dejes! Recuérdalo. ¡Padre! Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. ¿Qué ha sido eso? El tiempo. Muy peculiar. ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Cambiar es bueno. No me dejes. ¡Gracias!